Con más información, esta vez de tenis y de la localidad de Ricardone, se finalizó el torneo de dobles de damas de la casa tenis Ricardone, cuyo profe es el Pato García. Principalmente jugaron alumnas para comenzar a conocer las competencias. Se desarrolló durante dos meses con la modalidad de parejas, todas contra todas, sumando puntos y luego semi y finales, resultando campeonas Florencia Bertolín y Cecilia Gaitán. Fueron finalistas Romina Pérez y Grisel Estefanef. Se disputó un campeonato mostrando lo aprendido en las clases con un clima de camaradería y muy buenas competencias. Le agradecemos al Pato García, el profe de casa tenis Ricardone, las fotos y la información necesaria para que nosotros podamos estar difundiéndola.